Bueno, primero que todo, darles saludos a la afición venezolana, que me da mucho gusto volver a regresar aquí a Venezuela. Bueno, lo que se me ha dicho, ya hoy llegué, corrí, entrené un poquito y eso, mañana tengo Bupén y no sé, posible, posible, no se sabe todavía, a lo mejor tengo que pichar el domingo, no se sabe todavía porque yo estaba jugando allá en México y me siento bien ya para pichar y eso. Yo vengo a ayudar al equipo en lo que tenga que ayudar, en lo que haga falta, para eso llegué, tengo muy concentrado en ayudar al equipo en lo que haga falta porque quiero que el equipo clasifique y que llegue a la final y que sea campeón. Y no, estoy disponible para lo que quiera decir el equipo. Ahora tengo que ir trabajando mucho en la recta porque eso fue lo que me pidió el equipo de los marineros, trabajando en la recta y en la curva que es el picheo factible mío. Yo el año pasado, este año, no pude terminar la liga en Estados Unidos porque me estuve operado de apendicitis y eso, pero terminé bien y en este momento me siento bien, me siento bien, nada más que necesito los días que tengo para ponerme en forma, para ponerme a tono con el equipo. Bueno, muchas cosas, de aquí me llevé muchas cosas buenas. El año pasado no me fue bien como yo esperaba porque, como dije en una entrevista, que vine a aprender, vine a aprender de la pelota venezolana. No me fue como yo quería, pero bueno, aprendí mucho aquí y gracias a Dios no gané mucho juego en Estados Unidos, pero tuve buena experiencia, piche bien en Estados Unidos y tuve buenos resultados. No, vengo, vengo a trabajar lo que siempre he hecho, tirar mi picheo, trabajar en zona y más nada, a ver si, doy el gran paso que estoy esperando y llegar a la grande liga.